Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Completamente sitiada por dos operaciones de impacto, permaneció por varias horas la colonia Villeda Morales en el distrito central. La primera operación la ejecutó la dirección policial de investigaciones mediante un allanamiento de morada en donde se decomisó armas de fuego, supuesta droga y el decomiso de dos motocicletas con reporte de robo, además de la captura de una mujer a quien las autoridades de la TPI la vinculan con la pandilla 18. Allanamiento en la colonia Villeda Morales en donde se ha encontrado en una vivienda armas de fuego tipo pistola, una calibre 9 milímetros, otra calibre .380, algún tipo de droga, estamos hablando de polvo blanco, supuesta cocaína e igualmente un kilogramo de hierba seca, posible marihuana. A esta operación hay una persona detenida del sexo femenino a quien se le vincula con la pandilla 18 como encargada de la venta y distribución de droga. La detenida junto a la evidencia fue llevada a la TPI para continuar con las diligencias investigativas junto a la evidencia encontrada. En horas de la noche, la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, mediante operatividad siempre en la Villeda Morales, obtuvo resultados favorables al capturar a cinco supuestos miembros de la estructura criminal pandilla 18, entre ellos un cabecilla con la insignia de la pandilla en su pecho. Los agentes de investigación de la DIPANCO vieron a conocer que se vincula a los cinco capturados a acciones ilícitas como el sicariato, cobro de extorsión y traficantes de droga en la Villeda Morales y alrededores. Ellos pertenecen a la clica Charpar Locos, que es dependiente de esta estructura criminal pandilla 18. Los miembros de esta estructura criminal que fueron detenidos por la DIPANCO se identifican con los nombres de Julio César Turcio Espavón, de 27 años de edad, alias El Magnífico. Han detenido a Marlon Alexander Paz Contreras, alias Canelo, quien ocupa el rango de cabecilla dentro de esta estructura criminal pandilla 18. A Raúl Eduardo Ordóñez, de 18 años de edad, alias Bobby. A Marisol Ordóñez Castillo, de 57 años de edad, conocida en el mundo criminal y dentro de la estructura criminal pandilla 18 como el alias de la Madre. También se capturó a Johanna Alexandra Ángeles Maradiaga, de 19 años de edad, conocidas con el alias de la Flaca. Los supuestos pandilleros fueron remitidos ante la Fiscalía de Turno, junto a la evidencia encontrada para comenzar un proceso judicial por los supuestos delitos señalados. La Policía Militar del Orden Público también ejecutó operaciones simultáneas en la capital. Producto de ello, en las últimas horas, agentes asignados al primer batallón de la Policía Militar del Orden Público dieron captura a dos supuestos integrantes activos de la Mara MS-13. Ambos capturados, según las autoridades militares, tienen el rango de gatilleros dentro de la MS. Las capturas de ambos sujetos se ejecutaron en la colonia Divino Paraíso, en Comayagüela. Al momento de la detención, a los detenidos se les encontró en posesión de droga supuesta marihuana, varios envoltorios conteniendo en su interior supuesta crack y aproximadamente medio kilo de cocaína, además de armas de fuego con sus respectivas municiones. Los supuestos bareros fueron puestos a la orden de la Fiscalía para proceder judicialmente. Con heridas de consideración, ingresó a la emergencia del Hospital Escuela. Una mujer luego de sufrir un accidente de tránsito en el boulevard Suyapa a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La femina se trasladaba en una motocicleta. Venían de jugar fútbol de unas canchas cercanas y cuando transitaba por la zona del boulevard, un vehículo supuestamente le quitó el derecho de vía, perdiendo el control de la moto, yendo a impactar contra unas barreras de concreto instaladas por la alcaldía en el boulevard. Una de las varillas de hierro se le incrustó en una de sus piernas y fue hasta que llegaron paramédicos del 911 que la auxiliaron y la trasladaron al centro hospitalario. Como Erika Pamela, Madrid fue identificado el cuerpo de la femina, que lamentablemente se convirtió en la primera víctima mortal del accidente ocurrido en la carretera CA5 a la altura del Reventón. Madrid fue traída en estado crítico al Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde lamentablemente más tarde se reportó su muerte. El cadáver de la ciudadana, ingeniera de profesión, fue ingresado a la morgue del Ministerio Público para realizar la autopsia correspondiente, mientras que familiares y amigos muy consternados esperaban en las afueras retirar el cadáver. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa.